Ya wey Ya wey Ya que has aquí Escaloran ya no Ya wey Ya wey por eso O hay nomables wey ya vieron No mables wey ya vieron No mables wey ya vieron No wey por eso O hay nomables wey ya vieron No hayичего No hay Yas No hay scandal